Hola queridos amigos de Radio Los Confines, soy Sebastián Parra, compositor y músico de Constantino. Quiero mandarles un gran abrazo a la distancia y a la vez agradecer infinitamente a toda la gente por la buena acogida que ha tenido nuestro trabajo. De paso también invitarles a que sigan disfrutando de nuestra música. Y bueno, en representación del equipo de trabajo de Constantino, les enviamos las mejores vibras y los mejores deseos en estas fiestas de fin de año. Bueno, arriba la música chilena, chao chao y muchos saludos.